Saludos, tenemos este Mini Cooper, es un 2013. Recién le hicimos los frenos hace como un mes, así que cambiamos las pastillas traseras y las pastillas delanteras allá. Entonces aquí cambiamos los sensores, los que van en las pastillas, pero pues resulta que ahora el dueño volvió. Le he puesto recién la máquina y la vez pasada que le hicimos los frenos, no le hicimos el servicio de mantenimiento, que hay que hacerlo con el escáner. Así que les voy a mostrar las luces que aparecen ahora en el tablero. Esa es una. Service. Y aparece el carrito ahí pues en un elevador. Y también aparece la luz que está ahí que dice Brake. Entonces, no sé si sea por motivo de los sensores que alguno haya salido defectuoso o pues ya le revisé las pastillas y las pastillas también se ven bien, se ven bien los sensores también. Lo que sí sé que no estaban esas luces anteriormente. Entonces fue ahí quizás un error de nosotros de hacerle el reset de mantenimiento. Así que pues vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a meternos al escáner y casualmente pues tengo aquí ya escaneado todos los módulos. Este auto cuenta con 16 módulos y tenemos ahí un código en el ABS o en el sistema de estabilidad. Así que vamos a hacer este reporte y aquí tenemos este código. Miren aquí. Este de aquí. Este de acá. Y pues ahí nos dice que hay un problema en el sensor que va instalado en la pastilla o en el pad o como lo conozcan que son los frenos traseros. Entonces pues ahí nos dice que hay el indicador que hay un problema ahí en los frenos traseros. Entonces ahora pues nos vamos aquí. Bueno nos podemos ir directamente desde aquí al módulo pero me voy a salir de aquí y nos vamos a ir a esta parte donde dice servicio de mantenimiento. Así que nos vamos a ir a la historia. Aquí. 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 Ahí está. Así que nos vamos a esta parte. Hay dos opciones. Yo me meto en cualquiera de ellas. Bueno. Vamos a esperar que salga ahí el menú. Ahí está. Entonces nos podemos meter aquí a donde dice servicio o a funciones, hat funciones. Entonces les enseño aquí, hat funciones. Y aquí nos da la opción de mantenimiento. Incluso pues aquí nos da también la opción de hacer un sangrado en los frenos, ¿no? Lo metemos aquí a mantenimiento nos aparecen estas dos opciones. Es para hacerle reset a los frenos. Incluso al cambio de aceite también. Ahora nos vamos a esta función donde dice service. Y también aquí pues aparecen varias opciones. Nos escogemos esta que dice mantenimiento. Y aquí nos aparecen cuatro opciones. Entonces la que hay que seleccionar es esta del medio. Que dice servicio reset. Aquí. Y le clickeamos aquí. Entonces ahí va a ser una. No sé. Como un chequeo. Ya nos va a dar dos opciones más. Las que vimos hace rato. Entonces del modo que sea pues nos lleva a la misma función. Ahí nos pregunta que si la fecha y el tiempo es correcto. Le digo que sí. Entonces ahora miren esto. Ahí nos aparece pues. Miren. Por ejemplo. Porcentaje del aceite. Está 61%. ¿Cuántas veces se ha realizado este servicio? 12 veces. Aquí es donde creo que no fue. Eso fue. Que no hicimos el servicio de mantenimiento. De mantenimiento en los frenos traseros. Entonces miren. Los frontales están a 91%. O sea las. Las cuatro ruedas tienen las pastillas nuevas. Pero miren acá. Rear brakes. 0%. ¿Cuántas veces se ha realizado? Tres veces. Incluso pues aquí también nos da el líquido de frenos. El chequeo del vehículo. Cuántas veces. El porcentaje. Y todo eso. Entonces desde aquí yo ya puedo hacerle un reset directamente. Creo que no me había dado cuenta que no estaba enfocando bien. Bueno ahí. Entonces aquí tenemos miren. 1%. Ahí tenemos. No sé si lo vieron hace rato. No me di cuenta que no estaba enfocando la cámara. Entonces. El aceite de motor. 61%. Frenos frontales. 91%. Frenos traseros. 0%. Entonces esa es la parte en la que vamos a verificar eso. Si es. Si hay un problema en el sensor. Porque no. Este. Este paso no lo hicimos. La vez pasada. O sea yo lo recuerdo bien. Que fue de entrada por salida. Y bueno. El cliente se tenía que llevar su carro. ¿Verdad? Aquí tenemos el otro. El que les mencioné ya. Y bueno. Nos vámonos. Vámonos a la otra parte. Yo creo que la otra es más fácil. Aquí. En. Hat functions. Y nos vamos igual a mantenimiento. Y nos vamos a la primera opción. Y. Bueno. Es una manera de entrar más rápido. Igual nos va a preguntar el. El tiempo y la hora. Me parece. Entonces. Lo que les mencionaba. Que no. No estaban estos avisos anteriormente. Entonces. Pues el trabajo se. Se dio por. Terminado. ¿No? Entonces ahorita tenemos esas luces. Vamos a verificar. Bueno. Lo mismo de hace rato. Y vamos a ver si podemos hacer entonces el reset. En los frenos traseros. Aquí. Entonces. Aplicamos este botón. Y a ver que es lo que sucede. Ok. Pues ahí nos da un mensaje. Déjenme ver. Qué es lo que dice. Bueno. Nos dice que el sistema no ha realizado la función. Del reset de los frenos traseros. Nos dice que no ha sido aceptado. Y que si lo intentamos por segunda vez. Y que no se realiza. Se hace el reset. Que entonces vamos a entrar a un modo de diagnóstico. Ahí nos menciona un trouble shooting. Y más abajo nos dice que después de que se haga ese procedimiento. Verificar y si se ha corregido la falla. Aquí también nos menciona. Donde dice break pad weird sensor. Nos dice que no se ha reemplazado el sensor. O sea. Hay veces que solo se cambian las pastillas. Y pensamos que el sensor está bueno. O que haya rosado un poco. Pensando que el sensor está bueno. Pues nos menciona ese mensaje. De que no se ha reemplazado. Y nos menciona también que. Que se desactive pues el freno de emergencia. Que es este. Por si acaso pues está puesto. Tal vez por eso tampoco hace el reset. Bueno. Le voy a dar continuar. Y miren. Pues no. No se ha realizado el reset. Ahí está igual en 0%. Entonces bueno. Vamos a verificar que es lo que está pasando. Si es necesario cambiar otro sensor. Y hacer este procedimiento. Entonces bueno. Voy a tener que sacar la llanta. Y verificar ese sensor. Aún así. Aunque se vea bueno. Tengo que verificar la cablería. Estar seguro que pues. Tenemos señales ahí. Y ya si es así. Pues simplemente. Cambiar el sensor. Tal vez ha sido desfectuoso. O quizás. Ha pasado algo. No se. Entonces bueno. Voy a hacer eso. Y les traigo el final entonces. Bien. Aquí lo tenemos. Así que el sensor va aquí. Y. Nunca hubo. Nunca hubo contacto. Así que miren como se ve. Se ve bien. Así que verificamos la señal. Que el conector es allá. Así que verificamos la señal. Y está bien. Basándonos en. En el sensor que va aquí. Aquí va el otro en la parte. Izquierda. Adelante. Así que nos basamos en las señales del cable que está ahí. Así que pues. El sensor está bien. Nunca hubo contacto. Así que pues. Jalamos la información del auto. Nunca se cambió el sensor. Así que probablemente el sensor esté dañado. Así que vamos a intentar el reset de. Vamos a entrar al modo. Modo de corrección. Así que vamos para allá. Ok. Seguimos pues. Con el sitio se abiertó. Y nos metemos ahora a esta función. Que está aquí. Servicio de. Daxa. Data Correction. Bueno. Esperamos. Igual nos va a dar este. Lo que vimos hace rato. Ok. Ahí está. Veamos que si es correcto. Y. Pues como pueden ver. Pues. Es idéntica a la pantalla. Así que vamos a seleccionar entonces frenos. Y vamos a poner aquí donde dice. Ya no es reset. Sino es. Corrección. Vamos a ver. Que es lo que sucede ahí. Y pues ahí también nos da una advertencia. Que es como un modo de programación. Lo que va a hacer. Así que le damos continuar. Y ahí nos aparecen. Tres opciones. Y pues ahí está escrito en inglés. Que estamos trabajando en los frenos traseros. Así que. Dejame ver que dice primero. Dejame ver que dice el primero. Bien. Pues ahí más o menos a 50.000 kilómetros. Y creo que este se ha pasado. El segundo no lo entiendo bien. No sé a qué se refiere con la corrección. Con scoop. Dice ahí. Y el tercero. Pues nos dice que es una herramienta requerida. Para medir pues. El grosor de la pastilla. Yo creo que le voy a poner el número uno. Y sería F1. Ok. No. No dejó hacerlo. Vamos a ir al segundo. Tampoco. Tampoco. Bueno. Vamos a cambiar el sensor. Y saben algo aquí en lo de la corrección. Creo que aquí es donde nosotros debemos de cambiar. Pues. Por ejemplo aquí en el cambio de aceite. Nos dice que son 15.000 kilómetros. Entonces nosotros ahí podemos ponerlo. A 20.000. O a 10.000. Lo mismo con las pastillas entonces. Para eso era el modo de corrección entonces. En realidad esta función yo nunca me había metido. Pero. Si lo había visto. Bueno. Pues que creen muchachos. Ya no tenemos luz. Ya no aparece el mensaje ahí. No recordaba que estaba haciendo el video. Así que. Miren. Acabo de hacer la función del reset. Y me dice ahí que la función ha sido completada. Y entonces pues. Simplemente cambiamos el sensor. Como dijimos. O sea. Cuando son varias partes. Así como en este caso de sensores. O incluso de ABS. O de estas pastillas. Pues. A veces la ventaja es. Que cuando hacemos estas pruebas aquí. Porque. Si hacemos una prueba. En. En alguna parte en especial. Y es una sola. Pues no sabemos. Si son 12 voltios. Si salen. Si regresan. Si son 5 voltios. Etcétera. Así que pues. Esa es la gran ventaja. ¿No? De hacer esas pruebas rápidas. Eh. Con. Pues con otros sensores. Entonces. Aquí tenemos. El sensor de la pastilla. Y miren. O sea. Ni siquiera está. Este. Dañada. O sea. Está. En buenas condiciones. Pero. Pues probablemente. Ya por dentro. Ha tenido un problema. Eh. Esta fue. Esto que se ve aquí. Pues es. Eh. Una punta que aplicamos ahí. Para sacar el. El sensor. Sin. 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 Sin desarmar la pastilla. Ni nada. Simplemente así. Jalando esto. Eh. Entonces. Pues aquí tenemos. El sensor. Se ha cambiado. Aquí tenemos. Pues incluso la bolsita. Entonces. Vámonos para. Hacia atrás del escáner. Pues ahora le voy a dar continuar. Ya. Eh. Se me pasó. Hacer el video. Así que. El servicio ha sido completado. Así que le damos continuar. Y volvemos ahí. Pues a las opciones que teníamos primero. Entonces. Esta es la que yo seleccioné. Recuerden que yo había hecho esta también. Entonces. Pues ahí nos vuelve a salir. Miren eso. Entonces simplemente entré normalmente ahí. Hacer el reset. Y ya me dejó hacerlo. Ya no. Eh. Detectó ningún problema. Entonces ahí tenemos de nuevo la fecha y eso. Y. Esperamos. Y ahí está. Entonces volvemos a lo mismo. Ahí está. Aceite. Eh. Frenos delanteros y frenos traseros. Miren. Entonces ya lo tenemos ahí a 100%. Entonces ya ha sido completado la reparación. Entonces el sensor había fallado. Ya no estaba trabajando. Entonces. Eh. El sistema lo detectaba. Y se seteaba ese código. Ahí en el sistema de estabilidad. Con el ABS y eso. Entonces. Eh. Simplemente. Igual. Eh. Seleccioné ahí. Y puse. Reset. Y miren ahora lo que me pregunta. Eh. Me dice que si lo. Dejo a 80%. Dice. ¿Quieres continuar con el reset? No. Simplemente ya le voy a dar que no. Porque ya lo hice. Así que no lo pude sacar en video. Pero ya lo tenemos ahí a 100%. Entonces eso podemos hacer con cualquiera de esas funciones. Para hacerle el reset. A esta clase de autos. Ya sea este mini. Un Mercedes Benz. O un BMW. Así que amigos. Nos vemos en un próximo video. Y pues. No se olviden compartir. Para que esta información. Pues. Les sea útil. A. No solamente a ti. Sino a más personas.